Miración Cuando tú me miras se consume mi corazón Tiene un silencio tu mirada y te pido al abrazo La noche es la que te cumple con que resalve el sol Bailando Bailando Yo me voy a enviar llegando al vacío, subiendo y vagando Yo me estoy ganando, bailando, bailando, bailando Yo me voy a contener, me voy a crecer, no me vas a girar Con tu física y tu mía, con tu mía, con tu mía La cerveza y el tequila y tu boca con la mía Ya no puedo más, ya no puedo más Con esta melodía, con tu fantasía Con tu filosofía, la cabeza está vacía Y yo no puedo más, ya no puedo más Con esta melodía, con tu filosofía, vivir contigo Voy a contigo, tener contigo de la ciudad Ya no puedo más, ya no puedo más Con esta melodía, con tu filosofía, vivir contigo Voy a contigo, tener contigo de la ciudad Voy a contigo de la internet Oh my god Con tu mira que necesito en nuestra dimensión Y estoy oyéndote en dimensión Todos los sentidos se aceleran a mi corazón Todos los sentidos se aceleran a mi corazón Que la ingeniería de testigo no podés tocarte Abrazarte y sentir la marca de tu amor And everybody's still bailando Bailando, bailando, bailando Todo el cual es miyo y me gusta que sigo subiendo Bailando, bailando Bailando, bailando Bailando, bailando Y se fuego por dentro A mi mano que sigo no me vas a olvidar Bailando, bailando Cuando tú sigues recto, tú me quedas muy bueno conmigo Y te salió de mi vida y tu boca con la luz Y ya no puedo más 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 Porque no me lo diga que cuando es tu fantasía Cuando es tu filosofía, mi cabeza está vacía Y ya no puedo más Ya no puedo más Yo quiero estar contigo, vivir contigo Vida 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 contigo, vivir contigo ¡Suscríbete al canal!